Yo ahora tengo que intentar cuadrar una pieza en un puzzle que ya casi estaba hecho y resulta que me aparece una pieza nueva que no sé dónde meter y psicológicamente tengo el trabajo de pues cada cosa revisar toda mi vida. Nos dicen que el bebé fallece, no lo vemos ni vivo ni muerto, no nos dan ningún papel y ellos se ocupan de todo y además me confunden con él. Oye, hemos visto a una persona que pensamos que eras tú pero es un adoptado y está buscando su origen. Y un día llamó a mi puerta Antonio diciendo que era de una organización, entonces nos enteramos, hablé con mi tía, una tía, mi madrina, que dice que me eligió ella. Él me descubrió toda la trama de bebés robados, todos, todo el tinglao y la alianza entre la Iglesia y los organismos oficiales y el Estado. Porque aquí tenemos que tener muy presente que quienes robaban bebés sabían perfectamente a quienes robaban y a quienes entregaban. No seamos ingenuos. Se están poniendo muchas dificultades, claro, porque esto salpica a la Iglesia Católica. Tenemos documentos, tenemos rasgos de semblanza, pero falta el elemento esencial, que es la sentencia científica. Cuando hablo con él, le miro a los ojos, veo a mi padre. Puede ser muy fin. Me parezco. Sí, ahí parecido. Un educador me soltó una vez. Ahí enfrente vive Luis, expósito, como tú. No lo entendí. Treinta y tantos años después, me enteró que soy adoptado. Esa frase volvió a mí. Mi madre llegó a conocer a José Luis, estaba muy emocionada. Recuperar el tiempo perdido, eso no, eso es imposible. Sería una victoria saber a qué atenernos y desenmascarar toda esta mentira. Mi padre va a cumplir 89 años y me gustaría llegar a tiempo. A mí, si me diera tiempo, pues correría a tomarme un cortadito con mi padre. Sí, es verdad. Un cortadito, una infusión, un algo y pasear en algún momento que pudiéramos y ya está. No hay más.